Continuamos con más noticias en la central de informaciones, son las 2 de la tarde con 56 minutos. Desde el 15 de octubre el Perú contará con una importante ampliación en su capacidad de generación eléctrica. Estamos hablando de la nueva central termoeléctrica de Santo Domingo de los Olleros que se ubica en Chilca. Una nueva central eléctrica comenzará a operar en los próximos días. La termoeléctrica Santo Domingo de los Olleros aportará 200 megavatios al sistema interconectado, un tercio de lo que hoy produce la central del Mantaro, la más importante del país. Pero esta nueva central no usará agua, sino gas natural de camisea, por lo que su costo de producción será bajo, 7 veces menor a lo que costaría producir con petróleo. RPP visitó su turbina. El gas ingresa por la parte de allá y viene hasta acá y luego va a ingresar acá. Y aquí se mezcla con el aire, va a combustionar y va a hacer que la turbina se mueva. Acá se mueve la turbina, la turbina va a mover un eje, ese eje mueve al generador, el generador es que produce la electricidad. Santo Domingo y las otras generadoras terminadas en el 2013 producirán 1.400 megavatios nuevos, muy por encima del incremento anual de la demanda, que se estima en 400 megavatios. Con esto, el margen de la reserva energética se eleva de 21 a 38%. Eso significa que el país puede seguir creciendo porque tiene un sistema energético confiable. En otras palabras, la diferencia que tenemos de Perú con respecto a otro país de la nación, de la región, justamente es la competitividad del sistema energético. La empresa Termo Chilca invirtió más de 125 millones de dólares en esta central termoeléctrica. Pero las obras continuarán para aprovechar toda la energía posible en una central de ciclo combinado que aportará otros 100 megavatios a la red nacional. Desde Chilca con la cámara de Iván Ruiz, Raúl Gastulo, RBB Noticias.